Queremos partir preguntándole cuáles eran las expectativas que ustedes tenían al ingresar al colegio. Lo primero que nosotros nos vimos enfrentados cuando empezaron a pasar los años y Clemente ya estábamos en la época de iniciar la escolaridad. Nuestra primera reflexión en torno al tema era pensar qué era lo que era mejor para él. Incluso con la duda, con la incertidumbre, si es que el colegio era esa respuesta. Porque convencidos de que las posibilidades son infinitas, con el paso del tiempo cuando uno le toca la novedad de tener un hijo diferente, descubre que el camino a recorrer es distinto que el del resto. Y frente a eso teníamos cierta inseguridad, duda, incertidumbre de cuál era lo que era mejor para Clemente, no lo que nosotros creíamos que había que hacer. Y con esa duda pedimos ayuda, nos dejamos asesorar por el grupo de terapeutas que en ese momento veían a Clemente en un centro de rehabilitación. Y finalmente, después de un largo proceso de evaluaciones, de reflexión, y con la confianza de los que opinaban a los que pedimos ayuda, iniciamos el proceso de postulación a un cupo de integración del colegio. Nosotros entramos al colegio con el mayor de nosotros en pre-kíndex, yo esperando a Clemente, y me acuerdo que me tocó llenar una colilla acerca de qué opinábamos de implementar en el colegio el sistema de integración. Yo en esa época y en esa colilla, con la absoluta convicción que el colegio tenía que tener un sistema de integración. Y seis años después, nos vimos postulando a poder tener la oportunidad de ocupar ese cupo. Bueno, entonces, después de este largo proceso de evaluación, pudimos ver también con la seriedad que el colegio se tomaba el tema. Lo que para nosotros también radicó en una tremenda confianza de dejarse un poco guiar en este proceso, en esta nueva experiencia que era absolutamente nueva y diferente para nosotros. La Alejandra junto con la Gabriela, durante más de un año nos acompañaron, iban a nuestra casa, participaron de las terapias en el centro de rehabilitación de Clemente. Fue un largo camino que hicimos bien acompañados y sabiendo, o sea, no sabiendo cuál iba a ser el resultado de este proceso. Sí confiado en que iba a ser lo mejor para él, independiente de lo que fuera. Yo me acuerdo que ni siquiera en ese momento quise saber cuánta gente postulaba, cuánto, con la convicción del que nada sabe, nada teme, funciona mejor. Y bueno, entramos al colegio con esa confianza de sentir que esto era serio. Yo había visto algunas otras experiencias que con súper buena voluntad se transformaba como en algo que de repente dificultaba el desarrollo del integrado. Y comenzamos esta integración y como con la seguridad un poco siempre habíamos visto en Clemente que su fuerte era la cosa social. No sé si es la mejor definición, pero él siempre se veía un niño súper alegre, súper contento, que le gustaba estar con los demás. Y no solo le gustaba estar con los demás, sino que él se conectaba con los otros de una forma especial. Algo pasaba y claramente algo pasó también con nosotros como familia. Y pensamos que esa habilidad iba a ser su fuerte. Pero empezó el primer año de colegio en pre-kinter y nos vimos poco a poco con la gran sorpresa que lo que considerábamos que era su habilidad, su fuerte, se transformó en la puerta de entrada a un mundo súper nuevo para él. Como el mundo se le abrió, su mundo se expandió. En todo, en todos los sentidos, no solo el tema social, vimos en él un clara interés por aprender y por aprender cosas concretas. La cosa de la integración con sus compañeros se dio en forma mucho más natural de lo que nosotros pensábamos. Ciertas dificultades prácticas a las que uno se puede ver, ver que en algunos casos hay que armar una red de ingeniería muchas veces para hacer algo súper cotidiano. Y que obviamente provocó algunos temores, se dieron en forma súper fácil. Él, tanto como sus compañeros, se dio con total naturalidad la diferencia, sus dificultades y la verdad que ha sido súper impresionante cómo a partir de esta habilidad del corazón el mundo se le expandió en todas las áreas. Por lo que escuchamos, entonces, ustedes partieron confiando primero y dejándose un poco guiar por los expertos, por los que sabían, por los que conocían mucho a Clemente. También ustedes confiaron en lo que él tenía, ¿verdad?, como fortaleza. Y a la vez se dejaron sorprender por lo que él mostró estando ya acá en el colegio. Pero yo sé que ustedes además han tenido que hacer algunas acciones concretas como para poder seguir favoreciendo y potenciando este desarrollo socioemocional en Clemente. Nos gustaría saber cuáles han sido, ¿alguna de ellas? Bueno, Clemente primero cuando nació era un punto, era muy chico, pero nació prematuro, estuvo harto tiempo en la clínica. Y eso, al ver su fragilidad, nos hizo acercarnos más a él y quererlo mucho más todavía. Clemente viene de muy cerca la recomendación, pero es un gallo súper querible. Eso ayuda mucho. Y concretamente lo que dices tú, Clemente es único en la casa, pero la de Contaza también es única, los otros dos niños también son únicos y yo también soy único. Con todo quiero decir que Clemente es uno más en la casa y tratamos de que sí sea. Si se porta mal, tendrá su merecido igual que los otros niños, digamos. Clemente también es bueno para hablar dentro de sus dificultades. Sabes palabras muy buenas, pero también otras muy malas. Y no es nada tonto, las dice en la casa. Porque en los primeros años las decía en el colegio y fue castigado. Y nunca más las dejo. Aquí. Pero Clemente se enteran naturalmente. O sea, nosotros tratamos de que sea un niño más, digamos. Tiene sus dificultades, motora, pero lo invitan y nosotros dejamos que vaya donde su amigo y va. Tiene que ir acompañado, pero va. También invita a la casa. Clemente tiene sus diferencias y nosotros hacemos que esas diferencias sean parte de nuestra familia. O sea, tenemos una familia con algunas diferencias. No es algo terrible y no lo vivimos como una tragedia ni nada. Aquí vivelo de forma lo más neutral posible. Y sabiendo que nosotros somos los que nos tenemos que adecuar un poco al mundo. Porque el mundo nos cuesta que se adecue a estas dificultades. Y eso es. Exacto. Y en esa... Adeuarse, como ustedes dicen, es que esta red de ingeniería que dice Constanza que de repente hay que armar, pero se vive con naturalidad. Y la respuesta de los compañeros también ha sido de esa forma. La respuesta de los compañeros en realidad a veces ya emocionada. Clemente, a veces falta porque estuvo enfermo como cualquier niño y cuando llega parece que llegara el papa. Porque lo reciben, pero un aplauso. Increíble. Realmente creen los papás, los niños y todos. Y los padres y los profesores. Estamos súper agradecidos. También han tenido una red de apoyo y de soporte dentro de los papás del curso, los compañeros y el colegio. Y eso ha sido mutuo. Lo que ustedes han transmitido, Clemente, y cómo han contagiado a los demás también. Sí, y además que, bueno, todos los niños que han tocado ser compañeros Clemente al principio, niñitas y hombres y ahora por niños, han sido una gran ayuda. Pero nosotros también creemos, humildemente, que también Clemente es un aporte. Y no solo Clemente, sino que todos los niños están integrados aquí, porque el colegio es un aporte para el resto de los niños y de la familia. ¿Y cuál es ese aporte? ¿Podrías tú decir concretamente? De complicarte. Ah, eso no lo teníamos pauteado eso. No, pero es... ¿Cómo ha sacado, cómo Clemente ha podido sacar en los demás niños también una ternura que no es obvia? Sobre todo cuando dices tú que ahora está en un curso de puros hombres, ¿verdad? Sí, claro. No, pues Clemente es fanático de los deportes. El más deportista de la casa no le gusta el monitor de la televisión B hasta Vox. Me encanta. Me encanta el fútbol, jugar ping-pong y jugamos. Y eso con sus compañeros, con sus amigos, juega y los otros niños lo tratan como cualquier otro. Entonces eso es increíble. Y lo ayudan, lo quieren, lo cuidan. Pero tratando igual también. Si me le dan peleas, se le dice la contasa que invitó a un amigo y de repente el amigo le dice ¡Pero párate a buscar la pelota! Claro. Y nosotros no nos vamos a parar a buscar la pelota. Pero eso lo dice en forma natural. Muchas gracias, Constanza, José. Yo creo que para todos los que trabajamos con niños con necesidades especiales, con habilidades diferentes, es una gran oportunidad conversar con las familias. Yo creo que es un deber ponernos por algunos minutos en sus zapatos, poder aprender de ustedes. Y de esa manera entonces conocemos y comprendemos más a cada uno de nuestros niños. Así que les damos las gracias. Pero también hay otra figura que es muy importante en este proceso. Y sobre todo es muy importante porque no solamente va a potenciar el desarrollo socioemocional de cada uno de estos niños, sino que va a hacer que toda esta comunidad de curso y de colegio finalmente también vaya avanzando en lo que es el respeto y la valoración de las diferencias. Y por eso queremos preguntarte a ti Héctor, ¿qué sentiste al conocer a tu alumno con necesidades especiales? Y luego de ese primer impacto, ¿cuáles fueron las estrategias que pusiste en práctica para poder avanzar desde ahí? Sí, perfecto. Buenos días. Como ya se decía, mi nombre es Héctor. Mi vocación profesional va por las letras, la literatura. Yo no tengo ninguna especialización en áreas de integración. De esto todavía soy muy joven, ejerciendo la docencia. Llevo alrededor de seis años. Y me ha tocado en este colegio asumir tres jefaturas. Y en las tres jefaturas he tenido niños de integración. Dos jefaturas ya terminadas y una que está en proceso. Recuerdo a Tomás, Rodrigo y hoy día a Cristóbal. Y del que les quiero hablar hoy día es de Rodrigo porque la primera se me vino encima, tenía menos herramientas. La segunda creo que nos puede dar más luces. Y la tercera todavía está en proceso. Así que quizá en otro momento nos podemos acercar y hablar de lo que significó la tercera jefatura. Me tocó asumir a Rodrigo sin conocer el curso previamente. Yo hago clases de alumnos entre quinto y sexto básicos, varones. No hago clases en cuarto básico. Entonces no tenía ninguna información como práctica de lo que me iba a tocar vivir con Rodrigo. Tenía la información teórica dada por los especialistas del colegio de lo que significaba su diagnóstico. Sin embargo, la práctica era muy distinta. Y mi experiencia con Rodrigo parte un año antes que lo conociera. Me trasladaba por el patio cuando encuentro que un niño lloraba y gritaba tapándose el oído. Me acerqué sin saber que este niño estaba integrado dentro del colegio. Le pregunto qué pasa, no me contesta. Y solamente nombraba a una profesora. En ese momento intuí que se refería o estaba buscando a la profesora jefe. La llevé a un lugar. Lo llevé a un lugar para que estuviera más calmo. Esa conducta para mí fue una conducta bien impactante. Porque no me había tocado enfrentarme directamente con un niño que manifestara ese tipo de conducta. Y esa misma conducta me tocó después en quinto básico. Cuando yo los tomo en quinto básico era una conducta que se repetía en Rodrigo. Tenía un tema con la temperatura. Pasaba con mucho frío. Los ruidos en él provocaban que se tapara el oído y gritara. Parecía, digo parecía porque luego me di cuenta que no, parecía estar totalmente conectado con lo que pasaba dentro de la sala de clase. Y en cualquier momento Rodrigo se paraba dentro de la sala de clase y empezaba a deambular. Entonces yo dije ya, acá mi primera tarea es que Rodrigo permanezca sentado dentro de la sala de clase. Y dije, va a ser fácil. Yo voy a llegar, yo voy a ser la autoridad, yo voy a ser el profesor jefe. Además la experiencia que yo había tenido el año anterior era de profesor a jefe. Hoy día la figura del profesor jefe yo decía, me lo tengo ganado al tiro. Es decir, a él y a todos sus demás compañeros. Me fue mal, po. Rodrigo, siéntate. Deambulaba. Rodrigo, siéntate. Deambulaba. Y así pasó. Rodrigo se acompañaba de una tutora dentro de la sala de clase. Pero también para la tutora yo creo que fue hoy día, es decir, hoy día lo veo también como un desafío. Es decir, también éramos todos enfrentarnos con este nuevo alumno. Y, ¿qué hice yo? Ensayo y error. Empecé a darme cuenta qué cosas podían funcionar, qué cosas no. Y ese ensayo y error fue también harto como de observación. De darme tiempo para observar. Y hoy día, mientras hacía como este recuento de qué cosas le iba a decir yo. Y qué cosas hoy día podían ser realmente significativas para ustedes. Me di cuenta que la observación de Rodrigo me hizo también observar a su curso. Y cuando decían acá que mi aporte hoy día quizás iba a ser como desde mi mirada de profesor jefe. Cómo yo había logrado armar esta comunidad de profesor jefe incluyendo a Rodrigo y incluyendo a mis demás 31 alumnos. Es decir, yo tenía 31 mundos que descubrir y uno de esos era Rodrigo. Es decir, yo creo que hoy día Rodrigo fue el que me ayudó a hacer puente entre el conocimiento de él y sus demás compañeros. Me acuerdo en esta experiencia de como Rodrigo siéntate, Rodrigo siéntate, en un momento medio colapsado yo ya. Es decir, nada me estaba dando resultado. Capaz que por ahí me puedan decir que es muy poco pedagógico. Pero le digo, Rodrigo siéntate o ninguno de tus compañeros va a salir al recreo. Y ahí Rodrigo no me miró, pero sí me miró a los 31. Y queriéndome decir así como, ¿qué culpa tenemos nosotros? Sin embargo, Rodrigo esperó unos 5 segundos, se dio la media vuelta y se fue a sentar. Y para mí eso fue clave. Yo sabía que para Rodrigo sus compañeros eran importantes. Y que a lo mejor él no había respondido hacia mí ninguna de las veces anteriores porque yo no había logrado involucrarme con Rodrigo. Yo estaba invitando a que Rodrigo fuera parte del mundo que yo le estaba proponiendo. Un mundo más complejo de estructura, de normas, de siéntate, de presta atención, de conéctate. Y yo no me había metido en su mundo que era un mundo más simple. Un mundo de películas. Su tema eran las películas. Y mi tema era siéntate, si presta atención, no deambules dentro de la sala de clase. Entonces en esa situación que les cuento, yo dije aquí, los compañeros son mis aliados. Yo pasaba con Rodrigo 5 veces a la semana, en la oración de la mañana, durante el almuerzo. Y por si eso fuera poco consejo de curso de orientación. Y además 6 horas de lenguaje y comunicación. Siempre el lenguaje es como el talón de Aquiles, muchas veces de niño integrado. Entonces yo además tenía como esa imposición. No solamente desde la figura de profesor, jefe, sino también desde el lenguaje. Aquí me gustaría saber cuántos de los que están acá son solo profesores, no tienen ninguna relación o estudio con integración o relacionado con psicopedagogía. Levante la mano. Ya, son bien pocos. Yo creo que el desafío está ahí para todos ustedes y para los próximos organizadores de este encuentro es que la figura hoy día del profesor dentro de la sala de clase es clave. Los especialistas saben del tema, pero al que le toca enfrentarse con el alumno todos los días y en momentos muy importantes es el profesor. Entonces si nosotros no logramos hacer alianza con los profesores de asignatura, con los profesores jefes, estamos perdidos. Entonces dentro de esta alianza, yo no sé cuánto me va quedando. ¿Sí? Ya. Dentro de esta alianza, yo dije ya, los compañeros son los que más lo conocen hoy en día. Yo conocía a Rodrigo, algunos comentarios que había recibido el año pasado, de los especialistas. Entonces yo dije ya, Rodrigo. Es decir, Rodrigo, ¿quién es lo más lo conocen? Sus compañeros. Y eran los que los tenía más cercanos. Había pensado también en la familia y que también fue súper importante ahí el trabajo que hicimos con ellos. Pero quisimos también hacerle, y esto fue así como una cosa que de repente van saliendo como luces y uno dice, hasta que no ven los resultados, uno no dice que fue un éxito. Nos tocó pensar en cómo nosotros podíamos hacer más partícipes a sus compañeros dentro de esta integración de Rodrigo. Y dijimos con la especialista del colegio, hagámosle vivir las cosas que le toca vivir a Rodrigo. Para que lo logren entender o dimensionar qué estaba viendo Rodrigo. Entonces preparamos una sesión donde lo hicimos enfrentarse o exacerbar su sentido. Les pusimos sonidos muy molestos para ello, a muy alto volumen. Lo hicimos comer unas galletas con una pasta picante, que se veía muy apetitosa, pero cuando se la metieran en la boca ya así como que lo único que querían era no seguir comiendo. Y lo enfrentamos a una frase que estaba en un idioma desconocido. Y constantemente se la repetíamos. Y se la repetíamos ya al principio bien, pero después enojaba a sus demás compañeros. Porque no estaban haciendo lo que nosotros les pedíamos. Que al final era tocarse la cabeza. Pero en un idioma totalmente distinto. Y junto con eso los compañeros empezaron a vivenciar lo que le tocaba vivir a Rodrigo. Y terminamos ese encuentro, le pedimos a los papás que pudieran grabar a Rodrigo las cosas que hacía en su casa. Y mostramos ese video. Y los compañeros, yo me acuerdo, así como sus caras fue como de decir, Rodrigo se divierte de la misma forma que nos divertimos nosotros. Saltando a la cama elástica en la tarde, jugando con el iPad, viendo películas. No era totalmente distinto a lo que ellos podían imaginar de lo que era Rodrigo en sus casas. Y así fuimos pasando por varias experiencias que fueron dándonos algunas luces. Pero lo que más, y ya como para ir terminando, para no terminar haciendo esto como muy largo, yo creo que lo que más yo rescato hoy día como de enseñanza es que la función de los compañeros dentro de la sala de clases es fundamental. Es decir, hoy día los alumnos yo creo que aprenden tanto o más con el propio compañero que con el profesor. No he hablado hoy día así como de qué cosas les quise enseñar el lenguaje, pero sí ese acompañamiento a Rodrigo no solamente era en la jefatura, también era el acompañarle en la asignatura. Y junto con eso que yo creo que yo tenía 32 alumnos dentro de la sala de clases y tenía que responder a esos 32. Rodrigo tenía una tutora, yo me podría haber desligado de Rodrigo, podría haber dicho o haber descansado en la tutora. Sin embargo, el asumir la responsabilidad y como por ahí muy bien decía Gonzalo, no ni siquiera asumiendo esta cosa así como de bondad de corazón. Ah, porque me tocó a mí, Rodrigo, yo voy a ser bondadoso y voy a ser misericordioso y voy a responder. Si no porque en mi formación como profesor yo tenía demasiado claro que no podía faltarme nadie dentro de la sala de clases o no me podía descuidar de nadie. Y por una experiencia y con esto termino. Pasé cuatro años de mi enseñanza media con un profesor de matemática que me hizo sentir que yo no existía para él. Yo no estaba ni siquiera tan seguro que supiera mi nombre. Y cuando yo terminé, bueno, claramente mi vocación no iba por las matemáticas porque pasé cuatro años con puras malas notas. No existía para el profesor, no había así como ningún acercamiento de él hacia mí ni de yo hacia él. Fue yo dije, no quiero volver a repetir la misma situación. Cuando yo sea profesor jefe, no quiero que un alumno de mi clase sienta que él no existe para el profesor jefe. Y desde ahí ha sido algo como que no he intentado olvidar y vuelvo a rescatar. Es decir, no lo he intentado olvidar ni con Tomás, ni con Rodrigo, ni con Cristóbal, ni con sus demás compañeros. Muchas gracias, Ester. Sin duda, como tú decías, tu vocación, claro que iba por la literatura, pero iba más allá en esto de formar grupos, formar personas y poder observar a cada uno de ellos, como tú dices a tus 32 alumnos, con uno o más que tenías que a lo mejor dedicarle más tiempo, que te hizo también despertar toda tu creatividad, ¿verdad? En alianza, y esa palabra es la que yo voy a rescatar, en alianza con los otros niños, con los compañeros, en alianza con el equipo del colegio de integración y con tu creatividad, es que sin duda lograron un impacto real en todo ese curso. Y a propósito, las alianzas, que hay otro elemento, otros personajes muy importantes también en este proceso, que son los especialistas, todos los profesionales que trabajan también con los niños. Pueden ser psicopedagogos, educadores diferenciales, terapeutas ocupacionales, psicólogos, fonaudiólogos, bueno, etc. Entre muchos, ¿verdad? Y la alianza que tenemos que hacer como colegios, como padres, como profesores con ustedes es fundamental. Y de esa manera, o sea, el gran desafío, por lo tanto, es poder trabajar de verdad, de manera colaborativa y sumar fuerza. Por eso, Vero, como tú has tenido que trabajar con muchos colegios, con muchos profesores, es que nos gustaría saber qué te han aportado y cómo han enriquecido tu terapia, tu trabajo, los profesores, lo realizado especialmente por los profesores. Bueno, hola, buenos días. Yo agradezco mucho esta invitación. Tengo el privilegio de haber conocido y conocer a tu Rodrigo y a tu Cristóbal desde chiquitito. Independiente que la vida nos haya separado y unido nuevamente, porque así son las rehabilitaciones. Y también tengo la suerte de haber trabajado y trabajar en este colegio muchas ocasiones acompañando a mis pacientes. Este es un modelo, el que se está dando aquí, en este colegio, que es bastante particular y bastante favorecedor de la inclusión y de la integración. Yo creo que es más importante hablar en este momento de inclusión que de integración en el sentido de que no estamos integrando a un niño solamente a una realidad, sino que la idea es poder incluirlo dentro de una comunidad, y una comunidad de compañeros, de profesores, de administrativos, de familia, de barrio, de lo que sea, porque si no seguimos creando como microclima, y tú sales de ese clima y todo lo que trataste de hacer de repente se derrumba. Entonces la perspectiva es mucho más amplia y es mucho más generosa, yo pienso también, porque ya la idea no está pensada en el logro academicista solamente, o en el logro de estatus escolar, sino que va a apuntar a la calidad de vida como el testimonio que ustedes daban, que el chico de ustedes es parte de ustedes, o sea, obviamente que lo es, pero es un niño más, y la idea es que ustedes lo sienten como incluido dentro de un proceso. Yo creo que ese es el fin final, yo creo que por eso estamos todos aquí. Y frente a eso, a lo del profesor, yo me acuerdo que te conocí, de hecho se lo dije a la Ale, en diciembre cuando tú ibas a tomar en marzo, a Rodrigo, y llegaste a una reunión, asistábamos el equipo externo así con cara bien asustada, y había que decirle un montón de cosas sin conocer al niño, iban a pasar el verano y los ibas a tomar. Así que ahora entiendo todo lo que pasó, me queda claro, digamos. Bueno, yo creo que, a ver, yo voy a ir a una cosa más anterior que la relación con los profesores. Yo, haciendo una crítica profunda al sistema educativo de pregrado, siento que todas las carreras de pedagogía, educación parcularia, todas las carreras que tienen que ver con educar y tener niños a su cargo, tienen que tener dentro de su mayo curricular un ramo o una asignatura importante de trastornos del desarrollo. Creo que es tan triste, digamos, ver a profesores, ustedes yo creo que son bien privilegiados y todos saben harto, pero es muy triste ver profesores básicos que no tienen realmente idea, ellos no estudiaron eso, no entraron a estudiar eso, no entraron con la conciencia que tenían que saber de eso y tienen que hacerse cargo de un chiquitito con necesidades especiales y aparte rendir todo lo que el colegio y todo lo que su comunidad espera de él, que no es el caso aquí, pero ese es el caso de Chile. Entonces yo creo que eso partamos de ahí, el profesor es tan, tan importante, como dices tú, el profesor está tantas horas con el niño, el profesor es el que va a hacer el vínculo entre sus pares y su familia. O sea, yo creo que es un eje dentro del proceso fundamental y sería precioso y maravilloso de que ese profesor tuviera una noción en sus estudios de pregrado de a lo que se va a enfrentar, porque yo estoy clara que después van a muchas capacitaciones, y después que ya salieron a los leones van a capacitaciones y todo, pero la cosa sería mucho más simple recibir esas capacitaciones con una base. Pero no me voy a alargar en eso, sino que para mí es importante decirlo, porque es tan agradable y tan rico encontrarse con un profesor que independiente de la actitud positiva, la diferencia, que es lo que más rescatamos por sobre los conocimientos, sin duda, es alguien con el cual no tienes que empezar desde lo más elemental, sino que puedes seguir sumando hacia arriba, hace que las cosas sean más dúctiles, más fáciles. ¿Me entiendes? Yo creo que la alianza de profesor con la familia, con los compañeros y con los equipos externos es fundamental. Yo hablo a nombre mío, pero sé que represento a muchos de los especialistas que trabajamos de manera externa. Nosotros queremos aliados, nosotros venimos a ayudar, no venimos a criticar. La idea es sumar esfuerzo, la idea es poner las cosas sobre la mesa, la idea es decir cuando nos estamos equivocando, cuando no sabemos también. O sea, aquí es sumar. Nos pasa, digamos que a veces, ya mucho menos, pero nos pasa de que hay cierta reticencia frente a la potencial o posible crítica. Y la verdad es que los equipos externos en general, al revés, queremos ir a colaborar. O sea, nuestro compromiso es con la familia, es con ese niño. Ellos nos están pagando, no solo por trabajar con un niño en una consulta, sino que se entiende, digamos, de que nosotros estamos inmersos en este proceso de inclusión. De todas maneras, como tú dices, la idea es poder sumar, poder sentarnos a la mesa, e ir derribando. Yo creo que es algo que todos hemos vivido a lo largo de estos años, de este proceso, como ir derribando temores para poder enfrentarnos y sentarnos juntos en una mesa, como tú dices, y a lo mejor decir, ¿sabes qué? ¿Podríamos intentarlo de esta otra manera? ¿Qué te parece? Y no empezar a defenderse, ¿verdad? Y tomar una cosa como resistente, personal. Exacto. No es que me estén criticando mi forma específica de trabajar, sino que cada uno puede aportar desde su especialidad, desde su experiencia también. Y en ese sentido, pero yo creo que, de todas maneras, la gente que trabaja, que se ha formado en los trastornos del desarrollo, por ejemplo, sí nos puede, muchas veces, derribar ciertos mitos, ciertos miedos que a veces tenemos como comunidad de escolares, frente a ciertas conductas, o etapas, o momentos en que los niños pasan, o los jóvenes pasan, y que muchas veces generan temores, generan como cierta sensación de incomodidad en el colegio. Por ejemplo, cuando, no sé, los niños de repente andan más solos, ¿verdad? Y es muy importante que un especialista, que un venga y nos diga por qué pasa eso, o qué esperar, entonces, en algunos momentos de los niños y de los jóvenes, para no quedarnos paralizados por la angustia y poder seguir avanzando. Bueno, yo creo que es fundamental entender que un niño, independiente de que tenga necesidades especiales, es un ser humano y un niño como cualquier otro. Por lo tanto, también está pautado genéticamente para seguir un ritmo madurativo, tanto en lo emocional-social como en lo cognitivo. Será su ritmo, será diferente, pero también van a pasar las mismas etapas del desarrollo que los demás. Sobre todo en las etapas del desarrollo socioemocional y emocional. Por lo tanto, ¿quién no ha visto un puber que es complicado o un prepuber que es en sí misma? Ahora, imaginemos a un niño que tiene muchísimo menos recursos y tiene muchísimo menos habilidades con razón. A lo mejor va a ser más explícita su conducta en sí misma o su conducta disruptiva. Tiene menos elementos para poder manejarse con el mundo, pero a él también le están pasando las mismas cosas. ¿Ya? Sus hormonas están revoloteando igual, sus sensaciones van cambiando, le crece el todo. Le crecen los pelos, tiene otros olores. O sea, es un niño. Cuando los niños son chiquititos y se van a integrar, lo ideal es que el colegio que los va a integrar o los va a incluir dentro de su marco conceptual esté en la inclusión como es en este colegio. Por lo tanto, los papás que postulan a niños no incluibles, sino que estándar, por decirlo de alguna manera, saben que aquí van a haber chiquititos que tienen alguna necesidad especial. Por lo tanto, la expectativa está clara. En otros colegios, sin embargo, esto no es así y es una inclusión o una integración tácita, sombría y media oculta. Entonces, la verdad es que los papás, por ejemplo, dicen, no digamos nada a la reunión de apoderados, porque, bla, porque siempre hay a lo mejor una idea de que lo sigan dejando ahí, por favor. Y eso es mucho, son muchos, muchos casos. Entonces, frente a eso, digamos, partamos de que si un colegio se define, que tiene un proyecto de inclusión, que obviamente no puede exceder a sus posibilidades en cuanto a cupos, porque si no, ya no sería inclusión, sino que sería educación especial. Y también entendiendo que no toda la comunidad, no todos los niños son buenos candidatos y se van a beneficiar con la inclusión, también hay un grupo que no le va a hacer bien la inclusión, no va a ser para ello. Yo creo que hay que respetar y hay que entender que todos estos niños con necesidades especiales son como todos los niños. O sea, hay cosas de ellos que no cambian. Serán distintas, se manifiestan distinto, pero hay que pensarlo así y no hay que tener susto. Eso de no tener susto justamente es lo que quizás se puede lograr transparentando, como tú dices, desde un inicio y sentándonos a la mesa y poder compartir y decirnos las cosas de frente. Porque los sustos están, sobre todo si tú bien dices, a los profesores de su formación de pregrado no reciben ningún tipo de información, por lo tanto, si en su familia o a nivel personal no les ha tocado esta realidad, puede obviamente generar susto. Pero si nosotros nos sentamos desde un principio y el colegio al recibir a sus familias nuevas les cuenta esto, ¿verdad? Y se van abriendo de esa manera los canales, se va transparentando y podemos ir venciendo todos esos temores. Bueno, queremos agradecerte, Vero, a ti también, por todo, a todos nuestros invitados. Yo creo que el tenerlos a todos ustedes cuatro, yo creo, estoy segura que ha sido de inspiración para muchos y nada, seguir sumando fuerzas y formando alianzas que yo creo que es lo que logramos de esta conversación. Y ahora un presente para cada uno de ustedes y un aplauso muy grande por... Yo me imagino que deben haber varias preguntas, varias cosas que no se dijeron acá, porque la CONI y José fueron demasiado benevolentes con nosotros como colegio, porque hay cosas que evidentemente que a ellos les deben haber costado, que no les deben gustar de las prácticas que nosotros hacemos, como a muchos papás del colegio en general, y que es bueno también conocerla. Así que, en el café es el momento de poder compartir, de compartir también con Héctor, qué cosas a él le han resultado mejor, cómo ha ido espantando sus temores, cómo ha ido sacando sus barreras, y con la Vero, cómo poder hacer una buena alianza con los especialistas que en general a ninguno de nosotros nos han preparado, y que siempre existen reticencias, siempre existe el marcar muy claro los límites y estar poco abiertos a recibir del otro una mirada distinta. Para nosotros como colegio ese ha sido un aprendizaje y no ha sido fácil. Les puedo decir que hemos transitado, todavía no lo logramos plenamente, pero vamos en un camino. Agradecerles a ellos la generosidad, el tiempo, el venir acá a compartir lo que han vivido en este tiempo y regalarles un chocolate por lo menos para que endulcen esta tarde. ¡Adiós! Gracias por ver el video.